Yo me ducho todos los... Du... Todos. Estudio. Yo tengo que comer en media hora. ¿Qué? Comer. Me... Hora. ¿Trabajas hoy? La... Noche. ¿Tienes? Tiene. Muchos. Li... Tiene. Tengo. El a veces. Veces. Tiene. Que. Tomar. Autobús. Los domingos. Domingos. Me. Levanto. Diez. El bebé nece... Bebe. Necesita. Dormir. Muy. Horas. ¿Por qué? Por. Tienes. Viajar. A... Nueva. A menudo Me levanto A la diez A la diez A la diez A la diez Gracias por ver el video.